de los albergues y se dirigieron al cruce fronterizo del Chaparral, ahí buscaron una solución a lo que están viviendo en este momento en la frontera. Hoy el alcalde de Tijuana declaró una crisis humanitaria tras la llegada de los miles de centroamericanos. Además reveló la cantidad que Tijuana está gastando al día con la presencia de los migrantes. Aquí sus declaraciones. Es oportuno y necesaria la asistencia humanitaria. Este fue el mensaje del alcalde. No voy a gastarme el dinero de los tijuanenses y no voy a endeudar a Tijuana como no lo hemos hecho en estos dos años. Según él, el costo diario para atender a los casi 5 mil migrantes es demasiado alto. Asciende a más de 550 mil pesos diarios. ¡El pueblo unido! Gastelum fue contundente. Solicitó la intervención de organismos internacionales. En la misma conferencia, las autoridades mexicanas dijeron que el gasto no es el único problema. Se han detectado enfermedades por las cuales se tiene especial atención ante la posibilidad de un brote epimediológico. Tanto eres si es que eras. Por su parte, algunos migrantes ya comenzaron a mostrar desesperación, ya que dicen que sus solicitudes de asilo político aún no comienzan. Esta gente se va a tirar encima, porque ya no aguanta esta gente estar aquí ya, como te digo, ya están sufriendo demasiado. Algunos hasta dijeron que no esperarán y que planean cruzar de manera ilegal. Voy a pasar como sea, no puedo pedir asilo. En cuanto al casi medio millón de pesos que dice el alcalde que se necesitan a diario, añadió que además se solicitará asistencia a la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Mientras tanto, las autoridades tijuanenses además reiteraron que la asistencia urge debido a que los migrantes también están generando violencia en Tijuana. El secretario de Seguridad Pública indicó que hasta mañana, hasta esta mañana, 108 centroamericanos han sido detenidos. El 64% de ellos es por posesión de droga ilegal, 21% por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, 4% por generar disturbios y el 3% por involucrarse en riñas, entre otras faltas. Y le tenemos las últimas cifras de la cantidad de migrantes que se encuentran en albergues de Tijuana. Preste mucha atención. En total, el Instituto Nacional de Migración junto con la Unidad Deportiva Benito Juárez contabilizaron a 4,731 migrantes. Entre ellos hay 2,965 hombres, 904 mujeres, 418 niños y 444 niñas. ¡Gracias! ¡Gracias!